Hola, Reyyan. Oye, quería decirte que han soltado a Hanife, para que no te preocupes más. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo, en realidad no lo entiendo, pero me alegro de que la hayan soltado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué motivo os han dado? ¿Lo sabes? Vale. Han soltado a Hanife. Sabía que la soltarían. No tenía sentido. ¿Pero qué ha pasado? Alguien con problemas mentales la acusó o algo así. Miran. A lo mejor fueron los que enviaron la nota. Vamos. ¿Por qué iban a culpar a Hanife? No sé, todo lo que nos pasa es absurdo. Se arreglará. Se arreglará. Venga, vamos a ver a tu abuela. Está esperando que la llevemos al pueblo. ¿Vamos? ¿Los héroes? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.